Mi queridos hermanas y hermanos, me identifico esta noche como ese sinvergüenza, el segundo hijo, que dijo, Y después no fue, porque hace más de un mes el padre Alberto me invitó para venir el próximo domingo, fiesta de San Francisco de Asís, patrono aquí de la parroquia en su aniversario, 30 años, 90 de presencia franciscana. Primera vez que celebramos San Francisco desde que lo declaré en la fiesta de San Ignacio, patrono secundario de la diócesis, pero no voy a venir ese día. Lamento tener que decirlo, resulta que voy a estar en la otra parroquia de San Francisco, que tenemos en Chochis, porque ese mismo día tenemos encuentro nacional, en realidad internacional, por celebrar 60 años de la hermandad entre Bolivia y las diócesis alemanas de Treveris y Hildesheim. Hemos tenido aquí en San Ignacio muchos voluntarios que han venido de Alemania por ese motivo y varios proyectos somos parte de esta celebración y pues querían, hablaban de ir a Tarija en un principio, pero no pueden ir a Tarija porque es el epicentro del COVID ahora y pues en Chochis está en el campo, no tenemos ese problema. Así que pido disculpas por esta ausencia el próximo domingo, día tan especial para la parroquia y la misma diócesis y sus oraciones también por aquellas celebraciones, junto con todos los motivos que tenemos aquí mismo en este día de San Francisco. Tengo entendido que el Santo Padre también va a publicar una nueva encíclica este día. Tenemos que estar atentos a ver lo que sale. Lo que el Señor cuenta de estos dos hijos que el Padre envía a trabajar en la viña es una de varias parábolas de viñas. Domingo pasado había de los trabajadores contratados desde temprano a esta tarde. El próximo domingo tocaría la de los viñadores homicidas que matan a los que envía al propietario. No lo vamos a leer porque al ser fiesta de San Francisco, ahora fiesta en la diócesis, vamos a tomar las lecturas propias de San Francisco. Pero Jesús le gustaba ese tema del viñedo, del vino, de la vid. Tan hermosa comparación él hizo. Yo soy la vid, usted y los sarmientos. El que permanece en mí o en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora, el viñedo en el Antiguo Testamento es una parte esencial de la tierra prometida. Y el fruto de la vid, el vino, simboliza las bendiciones de Dios para con su pueblo. Con Jesús, el viñedo adquiere un nuevo simbolismo. Es el campo donde podemos contribuir al reino de Dios y su justicia. Y considerando que Jesús mismo es la vid, él espera de nosotros no solamente un fruto abundante, sino también el vino mejor, como de las bodas de Caná. Pues aquel vino exquisito de la boda de Caná no fue solamente un maravilloso ejemplo de los milagros de que fue capaz Jesús. Sino, sobre todo, fue un signo de lo que Jesús llama la vida en abundancia. Por medio de Jesús, el Señor nos dice a cada uno, Hijo, quiero que hoy vayas a través del vino mejor. Y luego quería invitarnos todos al banquete, donde con alegría compartiremos el fruto de nuestra labor y toda clase de bendición celestial y terrenal. Ahora, en diciembre del año pasado, entre paro cívico y pandemia, tuve la oportunidad de visitar los viñedos de Aranjuez, en Tarija. Estuvimos ahí para la toma de posesión de Monseñor Jorge Saldías como nuevo obispo. Y bueno, en el viñedo nos mostraron diferentes variedades, y se explicaron los orígenes del Tanat, un excelente vino boliviano que ha ganado fama internacional. También nos llevaron a una pequeña capilla que está escondida en la propiedad. La familia, pues, no se avergüenza de proclamar su fe públicamente y se esfuerza para vivirla, incluso en su negocio, donde naturalmente piden la bendición de Dios. Por si acaso, creo que Colbert tiene también. Encomienda tus obras al Señor, y se realizarán tus proyectos. Así nos aconseja el libro de Proverbios 16.3. Y la mayor bendición, pues, es que nuestros proyectos, negocios, la vida misma, sean parte del proyecto de Dios. Trabajar en la viña del Señor es avanzar el reino de Dios. Aquel gran sueño que formó el núcleo de la predicación de Jesús y el tema de casi todas sus parábolas. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Inicio de la predicación. Busquen primeros el reino y su justicia. Todo lo demás se dará por añadidura. El dicho culminante del sermón de la montaña. Hay una cierta urgencia. Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. No es mañana. Próxima semana. Hoy. Y no hay duda de que esas palabras, con estas palabras, Jesús expresa lo que él mismo escuchaba en su propio corazón. Es Dios Padre que insiste con su Hijo amado. Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Y Jesús pues lo hizo, entregándose completamente a la tarea. Pero no es solas. Desde el inicio buscó discípulos. Pedro y Andrés, Santiago y Juan los primeros. Envió a los doce con poder y autoridad. Luego otros setenta y dos. Finalmente les dijo, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Si nosotros somos discípulos de Jesús, pues nos reconocemos hijos del Padre y también escuchamos su llamada. Hijo, hija, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Y el primer viñedo a cultivar es el propio corazón y alma. Ahí tiene que fermentar la palabra de Dios y el amor de Cristo. Ahí tenemos que experimentar personalmente su gracia, su perdón. Ahí tenemos que asegurar que seamos un sarmiento unido a la vid para dar mucho fruto. De la mejor cepa. Para ayudarnos, el Señor nos hará de los sacramentos de bautismo, la confirmación e eucaristía. Y cuando hace falta, la reconciliación y la unción de los enfermos. Este año, pues, por la pandemia, la catequesis quizás un poco reducido. Pero no debemos pensar en la catequesis para llegar al sacramento. Sino la catequesis y el sacramento. Para ayudarnos a ser discípulos de Cristo. Y luego seguir formando, uniéndonos cada vez más con Cristo toda la vida. Segundo viñedo, es la familia. Donde realmente se puede producir un buen vino si se convive como discípulos de Cristo. No fue por nada que el primer milagro se realizó en una boda. Jóvenes, empezando el emprendimiento más importante de sus vidas. Apostándose mutuamente por el amor y la vida. Esperando disfrutar de un buen vino que con los años se hace añejo. El vino mejor. Donde la pasión de la juventud se convierte en el gozo por una mutua fidelidad que haya superado todos los obstáculos. Y luego mira con satisfacción el crecimiento y el éxito de los hijos. Jesús quiere estar ahí. Para que este vino mejor no se arruine. Ese matrimonio, esa familia no se convierta en vinagre, agrio, amargo. Jesús quiere complementar la bendición original del Creador. Si en fecundos multiplíquense, es el inicio de la existencia humana. Quiere complementar esa bendición original con la bendición santificadora de su cruz y resurrección. Por eso y para eso nos ha dado otro sacramento. Santo matrimonio. ¿Cómo puede ser que tantos católicos tienen miedo a este sacramento con que Jesús nos ofrece el vino mejor? Tercer viñedo. El ámbito laboral. Seas empleado, empleador o autónomo. Con el trabajo honesto. No solamente puedes lograr el pan de cada día. Tu propia dignidad como persona. También puedes contribuir a una sociedad digna. Y este puede incluir el servicio público y político en promoción del bien común. Pero requiere ese nivel de personas de madurez humana y espiritual. Si no, pues se convierte en las corrupciones que arruinan el vino. Y finalmente hay el viñedo de la iglesia para la cual llama a algunos electos como sacerdotes, consagrados, consagradas. Es donde se hace el vino más exquisito, el mejor tanato. Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Gracias. 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 Gracias.